Lo fuimos, lo fuimos. Vente a Nick, vente a Nick. Mira, Mario, Mario. Oye, yo escuché la rola, vi el video, ese melodía, y cuando explota, pero explota a los 30 segundos. A los 20, 20 segundos. Tú estás, y si la verdad... ¡Toma! Dale, dale, dale. Toma, toma. ¡Ey, duro! ¡Duro! ¡Gru! ¡Toma! ¡Va bien, papi, no acaba, papi, no acaba. Oiga, vamos a ver rapidísimo un video de Jennifer López. Ya regresamos, porque nos vamos a enfrentar, Mario Bautista y yo, a un cara a cara tunaytero. ¿Y estar? ¡Qué bien! ¡No le caben! Se viene duro, no le caben. ¡Vamos de regreso! ¡Qué locura! ¡Echamelo! Y ahora sí, esto es cara a cara. A ver, ¿de qué trae? A ver, chichero. Se les hará una pregunta a cada uno, y por cada error, que tenga su contrincación. ¡Ay! La serpentina. No hay opciones, así que... ¡Bum! Si yo le atino, tengo el derecho de echarle, ¿no? Porque gané. Sí, sí, sí. Si no le atino, le echame. Exactamente, si se equivoca, tú lo tienes. ¿Y es como... ¿Fijamos la mesa o...? Es una y una. Ah, ok. Una y una. Empezamos contigo, Mario. ¿Cómo se llama el colectivo musical de hip-hop latino al que pertenece Lalo Ebrard? ¡Ay, no me la sé! ¡Ajá! ¡Trafical Minds! ¡Vale, Gabo! Vomitando Flow, ¿verdad? Hay un fuerte rumor de que Sebastián Yatra está saliendo con una cantante. ¿De quién se trata? ¡Timi Stoessel! ¡Upi! Mira, voy a meter Flow. ¿Cuál es el nombre? ¡Se va en la cara! ¡Se juega! Estamos con todo, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡La que sigue! Venga, Mario. ¿Cuál es el nombre real de Bad Pony? ¡Benito! ¿Es verdad? ¡Benito Antonio! A ver, Gabo, ¿qué cantante internacional se unió a J Balvin y Willy William para su rola Mijet? ¡Órale! ¡Ah, Beyoncé! ¿Por qué tan fácil? Mario, ¿cómo se llama? ¡Eres duro! ¡Eres duro! Esto ya es con hate, ¿eh? O sea, quiero que lo sea. ¿Cómo se llama el último sencillo de Maluma? ¡Ay, se llama HP! ¡Ah! ¡Oigan! Con el cerebro, ¿no? Ya, ya fuiste, Gabo. Con todo el cerebro. Con la nariz y me está picando acá atrás. ¡Vale! Menciona el nombre de una canción de Becky G que tenga la letra U. ¡Uta! ¡No sé! ¡Ah, esa, esa! ¡Uta! ¿Cuál era? Cuando te besé. ¡Ay, no! Mario, menciona una canción de Karol G con Anuel AA. Lo de nosotros es un secreto que vaya ese cerebro. ¡Bravo! ¿Cuál es el nombre real de Anitta? ¡Oh, manchesanita! La huerfanita. ¡Oigan, discuten! Es un mona para ustedes. Soy malo con la puntería, ya vieron. Vamos, Mario. Última. ¿Cómo se llama la canción original en la que se basó Daddy Yankee para su sencillo Con Calma? ¡Uy! No. Gabo ya está ciego. La respuesta es informer. Pero antes de continuar... Espérame, ahora sí parecemos un Oglidol. Un Oglidol. Mario Bautista va a ser la voz principal de Oglidol. Y lo anuncio. Yo también participo en la película. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué mal es, Diego! No es sorpresa, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente imagen. ¡No, fue de una pregunta de Gabo! No, ya. Se acabó. ¡Vámonos a ti! ¡Vamos, muy bien! ¡Ya lo empezamos a tomar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, qué mal! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡J mi, mi, mi! ya la última imagen para irse directamente a Marvel. Sí. Última imagen, Marvel LIVE. Voy a practicar lo que me enseñaron ya. OK, chicos. ¡Ya! Es muy fácil. ¡Eye!, ¡ay! ¡Atención, atención, no se nos huen locos. OK. El puño es como escudo, no se vale pegar, es un escudo. porque con la otra mano tienen que quitarle el pañuelo al contrincante. Uy, déjamelo, que se me pone en el boxeo. ¿Ok? ¡Vuelve, vuelve! Atentos todos. Tienen 30 segundos en el primer round. ¿Ok? Venga. Tres. El que pierda tiene una pregunta incómoda. Y vienen acá. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Venga. Quítale el pañuelo. ¡Uy, uy, uy! ¡Gárrenlo, lárrenlo! ¡Gárrenlo! ¡Gárrenlo! ¡Bien! ¡Me lo quitó! ¡Mario! ¡Ahí vamos a tres caídas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero aclarar! ¡Bailín! ¡Bailín! Me acaban de salvar la vida. Te salvaron. O sea, me acaban de salvar la fucking vida. ¡Eh, casi muere, casi muere! Pregunta incómoda. Pregunta incómoda para Mario. Venga. ¿Cuál ha sido el mayor rechazo de amor que has tenido? ¿Y qué amor? Ok. Este, mira. ¡Híjole! Realmente, es que realmente no quiero sonar tan bien. ¡Ay, nunca lo han rechazado! Pero siempre que me atrevo a acercarme a una persona, es porque ya lo tengo pensado, ya vi que hay química. Entonces, realmente nunca he dado un paso en el falso. ¡Buena! ¡Bravo! Venga, segundo round. Segundo round. Segundo round. Acomódenselo. J.D. Pantoja versus Mario Bautista. ¡Corre tiempo! ¡Eh, güey! ¡Tú te fuiste solo, güey! ¡Ya sé, ya sé! Venga, venga. ¡Corre tiempo! ¡Golzin! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Quién? Pañuelo, pañuelo. Venga, venga. ¡Pañuelo! ¡Para aquí! ¡No! 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 Lo agarró Mario primero, lo agarró Mario primero, pregunta incómoda para el Lady Contrasivo. Supongamos que vas al baño a hacer del dos, pero en el papel, ¿qué es lo que hay? Calcetas, calcetas. Calcetas, claro. Tercer round, tercer round, venga, tercer round, venga. ¡Uy, duro! Tercer round. No importa, yo lo tenga ya, ¿no? No, yo llevo este. Tercer round, dame el micrófono. domains, venga, corre el tiempo, en tres, dos. Corre el tiempo. Apapá Venga. Venga, venga, venga. Vamos, último round, venga, tres, dos, uno. ¡Coach! Espera, espera. Una, dos, se acomoda todo. J.D. lo está acomodando. Estoy intentándolo. Lo está teniendo. Mario Bautista, J.D. Pantoja, encontrando el pañuelo. Tres, dos, uno, ahora, 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 ahora. Venga, chudada. Hay que reconocer. Última pregunta. Si tuvieras que cambiar alguna parte de tu cuerpo con la de Mario Bautista, ¿cuál sería? ¿Parte de tu cuerpo? Mario. Déjame analizarlo. Parte del cuerpo de Mario. Ay, hola. ¿Cuál quieres? Hola, amor. ¿Y está la nariz? ¿Y tú? Venga. Bien hecho, chavos. Cambiar, cambiar, intercambiarlo. Pero, ¿cuál era la pregunta? No he escuchado, pero intercambiar una parte del cuerpo. Intercambiar una parte del cuerpo. Sí, güey. Sí, güey. Las rodillas. Igual intercambiaría altura. Intercambiaría altura con él. Ah, muy bien. Muy buena altura, el JD. Pero los dos son unos reyes. Felicidades por lo que están haciendo, bro. Gracias. Aguas, aguas. Oigan, muchas gracias. Gracias a Kavik, Inflables Kavik, por hacer el paro de hacer la diversión acá. ¡Viva la dama! Gracias. ¡Hasta la próxima semana! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Oye. ¡Viva la dama! Ven a verlo todos los jueves, 19 horas México.